En Cañete aparecen nuevos antecedentes en el caso del doble homicida que terminó descuartizando a una de sus víctimas. Tele13 ingresó a la casa en que ocurrió uno de los crímenes y acompañó las búsquedas y peritajes de la policía en las que se encontraron más restos humanos. Además, la pareja del victimario entrega su testimonio a Emilio Saderland. Esta mujer llamada Verónica Aguilera Aguilera, de 32 años, es protagonista de uno de los casos policiales más escabrosos del último tiempo en Chile. Ella culpa de lo sucedido a su pareja, Víctor Aguila Napoli, de 20 años. ¿Llega Víctor tu pareja y dice lo maté? Sí, así como lo maté, me metí a Rubén. Era mi hermano, era mi amigo. Ahora Rubén, no es el Rubén, es otro Rubén, no el que yo conocí. Se refiere a Rubén Villagra Arias, de 24 años, asesinado mientras dormía de un balazo en la cabeza. Yo le dije, sácalo, sácalo, de aquí, sácalo, de aquí, sácalo. Me dijo, ¿sabes qué van a hacer? Voy a descuartizarlo. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Y después, el día lunes, llamó a otro tipo por teléfono y le preguntó, ¿qué puede hacer? Y el tipo le dijo, córtalo. Ella nos confiesa que desde este lugar, desde la puerta del baño, tuvo que grabar con su teléfono celular, como Víctor descuartizaba a su amigo acá, en este lugar. Tú grabaste esa situación, ¿cierto? Pero obligada, grábame, grábame, pero cómo no, grábame, sácame fotos. ¿Y tú por qué no pudiste denunciarlo? Estaba con mi hijo aquí en mi casa. ¿Tuviste miedo de que le hiciera algo a tu hijo? Se mató a su amigo, ¿cómo no podía haberle dado un tiro a mi hijo, a mí? El video y las fotos grabados por esta mujer, registrados en este chip, son realmente impactantes. En esas imágenes, el homicida Víctor Águila Napoli, alias el pirata, posa risueño junto al cráneo de la víctima. Verónica, una vez que desmembraron al cuerpo, ¿qué hicieron ustedes? Él lo echó todo en una bolsa, en bolsas, en mochilas. ¿Y a dónde se fueron? A dejarlo ahí al campo. ¿Él te amenazó en ese momento para que lo acompañara? O ni siquiera te amenazó. Estaba con el arma, tienes que ir, tú me vas a acompañar, dejo las bolsas y lo quemo. El cráneo de la víctima apareció en el antejardín del nuevo hospital de Cañete, aún no inaugurado. Los restos humanos habrían sido trasladados desde una quebrada ubicada a 600 metros de distancia por perros del sector. La perrita llega a nuestros restos acá, a este sector. Y desde ese día nosotros comenzamos los rastreos correspondientes a fin de establecer dónde se encontraba el resto de este cadáver. Mientras estábamos en el lugar, personal especializado de la Brigada de Homicidios de Concepción encontró nuevas osamentas humanas. Verónica Aguilera se encuentra en libertad y está colaborando en la investigación de este espeluznante caso. De hecho, esta mujer llevó a la policía al lugar exacto donde su pareja depositó los restos humanos de la víctima. Existe gran cantidad de gente que accede a ese lugar, va a botar desperdicio, van a quemar cosas. Y probablemente puede que estas cosas también tengan incidencia con este delito que estamos investigando, como también puede que no. Las diligencias continuaron en la casa de la población Los Canelos, en Cañete, donde ocurrió el homicidio. Verónica sigue en estado de shock y requiere urgente ayuda médica. La mujer reconoce que no tuvo el valor para dejar de inmediato al joven homicida. Pero esa situación cambió cuando su pareja mató a una segunda persona, el sábado pasado, en la ciudad de Osorno. Esta vez se comunicó con la policía porque Víctor también quería descuartizar a esta nueva víctima. Yo les dije dónde estaban y todo porque yo ya estaba cansada de la vida que estaba llevando. Estaban huyendo, ¿ustedes sabían que lo estaban siguiendo? Sí. De hecho quería enterrarlo y todo, yo les dije que no. Esta segunda víctima fue identificada como Hernán Nicolás Yáñez Cárdenas, de 46 años. Verónica, ¿cómo le explicaría a la gente que te va a ver que tú vistes como descuartizaba un cuerpo, supiste que había matado a una persona y que huyes con él, con una persona asesina? Por mi hijo. En ese momento yo estaba con mi bebé. Ya no me quedaba nada, por miedo a que me pasara algo a mí o a él. La investigación policial ha logrado reunir suficiente evidencia, entre ellas el revólver calibre 22, comprado a delincuentes en 70 mil pesos y que fue utilizado en ambos homicidios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!